All New Subaru XV es la más importante revelación que trae la marca de las 6 estrellas para este año. Con un look más deportivo, tecnología intuitiva y con una considerable mejora en el diseño exterior e interior. Estas son algunas de las características que definirán este nuevo modelo. La nueva XV constituye el segundo modelo construido sobre la nueva plataforma Global Subaru, contando con un aumento del 70% en la rigidez del vehículo, permitiendo a los conductores disfrutar de una sensación de manejo realmente superior con la máxima seguridad que solo un Subaru puede brindar. Totalmente renovada en sus cuatro versiones con motorización de 1.6 litros y un nuevo motor Boxer de 2 litros con inyección directa y un despeje superior del suelo. Todas las versiones cuentan con Start-Stop System, tecnología que apaga y enciende el motor en una congestión vehicular para reducir el consumo de combustible y emisiones de gases que afecta el medio ambiente. Un nuevo asistente de conducción en caminos irregulares y control de descenso en pendiente llamado X-Mode. Esta nueva tecnología se activa con solo pulsar un botón. Así toma el control del motor, transmisión, tracción, frenos y otros componentes para navegar con seguridad, a través de caminos deteriorados y superficies resbaladizas. Equipada con sistemas de información y entretenimiento de nueva generación, completamente rediseñados que permiten a los usuarios mantenerse conectados gracias a una nueva pantalla táctil de 6.5 y de 8 pulgadas, compatibles con Apple CarPlay y Android Auto, capaz de utilizar aplicaciones del celular desde la pantalla del vehículo. Con este nuevo lanzamiento, Subaru sigue mostrando su compromiso constante de brindar seguridad, innovación y confianza única en sus vehículos. Todo ello se ve reflejado en el ADN de la marca reconocido a nivel mundial, representado por el performance del motor Boxer, la agilidad del Symmetrical All-Wheel Drive, la confianza que brinda el control electrónico de estabilidad y la seguridad que transmite sus cinco estrellas que te permiten un viaje seguro al lugar donde nunca has llegado.